Nuevamente con ustedes y esta entrevista a Pablo Padilla. Pablo, ¿qué sociedad sería el modelo a seguir o cuál habría que inventar para dar salida a esta generación y las siguientes? Yo creo que lo que tiene fundamentalmente que estar sobre la mesa y una cosa que no se puede renunciar es el tema de la democracia. Dicho esto así, parece muy sencillo o muy vacío de contenido, pero yo creo que en este país llevamos 40 años con un concepto de democracia que fundamentalmente ha sido expropiado, la soberanía ha sido secuestrada por unos poderes tanto financieros externos como políticos y económicos en este país que ha dejado que la ciudadanía no tenga ningún tipo de capacidad de decisión sobre su vida y las decisiones políticas que nos afectan. Respecto a las generaciones que vienen, tenemos dos opciones. Lo decía David Fernández, que es un parlamentario del Parlamento, solo salimos o más libres o más esclavos de esta situación de crisis. Hay un modelo que dice, vamos a tener una sociedad en la que las generaciones futuras se van a tener que ir del país a trabajar a otro sitio. Hay un modelo que habla de democracia, habla de un nuevo modelo productivo, habla de garantizar los servicios públicos, de reducir la desigualdad. Yo creo que ese modelo, que no es perfecto y que se tiene que ir construyendo poco a poco, ese modelo es seguramente más, con ese modelo sea más sencillo que las generaciones no tengan que irse y que puedan tener un proyecto de vida en este país. Después de Grecia, somos el segundo país de la comunidad económica con una mayor tasa de paro juvenil, superando el 53%. ¿Cuál es la solución? ¿Hay que recuperar el sistema productivo? Sí, yo creo que hay dos cuestiones en respecto a esto. Tenemos que generar un modelo productivo diferente, no podemos seguir siendo el balneario de Europa. Aquí se ha generado, o sea, llevamos años, cuyo único plan de nuestros gobernantes era el pelotazo y que en verano vinieran los alemanes, los ingleses, a tomar sangría, tapitas y a la playa. Ese modelo no sirve. Ese modelo, no sé si alguna vez ha servido, pero a día de hoy está agotado. Hay que cambiar ese modelo productivo. Y además, no puede ser que todos los planes estatales que pretenden, supuestamente, potenciar el empleo juvenil solo tengan una medida, que son exenciones fiscales a las empresas. ¿Qué ocurre con las políticas activas de empleo? Europa concedió 6.000 millones a España para activar precisamente... Claro, y es curioso, con la garantía juvenil, que es un poco la estrategia de empleo juvenil de la Unión Europea, es muy curioso, porque el Estado le dice a las empresas, si contratas a una persona joven, yo te eximo de pagar la cotización a la Seguridad Social durante seis meses. Pero lo que no dice es, tú puedes despedir a ese trabajador sin garantizar que vas a seguir contratándole, puedes coger a otro, a ese otro vuelves a hacer la misma, que es, le contrato, no pago la Seguridad Social... Claro, si es que el problema es que no está mal que parte de los recursos, o sea, que se piense que algunas políticas para incentivar el empleo juvenil pueden ir en esta línea, pero lo que hay que poner son unas salvaguardas, es decir, tú, si te aprovechas de esta excepción, tienes que garantizar que el empleo de esta persona joven se va a mantener en el tiempo. Pues no hay mecanismos de control. No hay ningún mecanismo de control, tanto en el empleo juvenil, como en la economía financiera, como en casi nada. Bruselas calificó de insoportable el alto nivel de paro juvenil en España. El gobierno parece ser que no hace su trabajo. ¿Por qué España no tomó el modelo de mercado, el modelo de mercado laboral más abierto y más segmentado, como ocurre con Dinamarca, Austria, Suecia y Holanda? Pues yo creo porque el gobierno está más preocupado en condecorar a la Virgen o en rezar a la Virgen del Rocío cuando se trata de crear empleo. E incluir a Dios en el boletín oficial. Incluir a Dios en el boletín oficial. Yo creo que existe un problema cuando hablamos de Europa, sobre todo especialmente para el Partido Popular, y es que solo nos fijamos en Europa, solo obedecemos a Europa cuando se trata de generar sufrimiento a la población. Cuando hay que hacer recortes, obedecemos a la señora Merkel, que hay que reformar la Constitución, alabada sea su palabra. Cuando hay recomendaciones de garantizar el derecho a la vivienda porque hay desahucios que se están generando de manera ilegal, o hacer políticas de empleo juvenil que sean realmente efectivas, ahí nos hacemos un poco, en este caso sí los suecos, pero no por modelo productivo, sino porque hacemos oídos sordos. El problema es cuando se toman nuestros gobernantes de Europa más como un lugar del que recibir órdenes que una comunidad de sociedades y de economías que armonizar y que poner en común con objetivos comunes. Claro, sobre todo porque aquí se incumplen sistemáticamente directrices de la comunidad económica, es decir, no se cumplen. Claro, no se cumplen, y el problema también que hay es que el gobierno a veces parece que está más dispuesto a pagar sanciones por no cumplirlas que en reformar determinadas cuestiones para cumplirlas. Decía también hace poco la Unión Europea que el salario mínimo interprofesional en este país no garantizaba que una persona por cobrarlo dejara de ser pobre. ¿Por qué ocurre esto? Porque la Carta de Derechos Sociales de Europa dice que el salario mínimo interprofesional tiene que ser el 60% del salario medio. Esto pondría el salario medio en España a unos 800 euros, estamos en unos 600. Yo no sé quién lo fija concretamente, no sé el nombre de la persona, pero esa persona seguro que no sobrevive al mes con 600 euros. Hombre, seguramente lo fije, no solamente Bruselas, el FMI, la OCDE, el BCE y otros organismos son realmente los culpables de la situación que recomendaron la reforma laboral, entre otras cosas. Sí, hablaba antes de los poderes extranjeros que han usurpado la soberanía, no puede ser que nuestra Carta Magna, que se firmó en el 78 y que ha sido blindada permanentemente y cuando había voces críticas... También se ha modificado... Claro, pero cuando había voces que decían oye, a lo mejor podíamos pensar una reforma, no, 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 esto rompería la armonía de España, no sé qué. Sin embargo, viene la señora Merkel, viene la troika, los hombres de negro y le dicen a nuestro gobierno, al Partido Socialista, le dicen oye, que si no queréis ser rescatados, cuando está todo el rescate, tenéis que reformar la Constitución y no para cualquier nimiedad, sino para decir, es más importante pagar los intereses de una deuda de dudosa procedencia, porque se niegan a hacer una auditoría de la deuda, hay que pagar eso antes que cualquier servicio público. ¿Y qué hace el Partido Socialista? En lugar de decir, estoy sufriendo unas presiones de un poder que nadie ha elegido democráticamente, lo que decide es un fin de semana, se encierra con el Partido Popular y en agosto, con nocturnidad hacia la ebosía, firman una reforma de la Constitución sin preguntar a nadie. En el artículo 135. No sé si hay alguna decisión más fundamental en el ordenamiento jurídico de un país, que es la reforma de una Constitución, que no se les ocurrió preguntar a la gente. Lo que ocurre es que su concepto de democracia no cuenta con la gente. Lo que ocurre es que es un mecanismo que no se cumplió. La Constitución no la pueden reformar a dos partidos. Bueno, la pudieron reformar porque contaban con la mayoría parlamentaria suficiente, pero si entendemos que la Constitución es la ley que ordena al conjunto de la sociedad que mínimo que, uno, contar con el apoyo de más fuerzas políticas parlamentarias, dos, preguntar. Que es que no estamos hablando de la reforma de una ley pequeñita, de algo del Código Civil, no. Un artículo muy importante. Estamos hablando de la composición y la configuración de los presupuestos generales del Estado de aquí a los próximos años. El mercado laboral de nuestro país es incapaz de absorber el talento de los jóvenes. ¿Es un problema provocado por la falta de interés del empresariado en general? El modelo productivo de este país es incapaz de absorber casi todo, que no sean capitales extranjeros que compran ahora bloques de viviendas o los fondos buitres, que la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento han vendido 5.000 viviendas. Procedimientos judiciales. Sí, sí, claro. El problema es tener unos gobernantes que consideran un negocio, que de hecho os dijo una botella que simplemente era cambiar de casero, que no pasaba nada, vender las viviendas sociales y públicas, que es que estamos hablando de aquellas viviendas que han sido ideadas para aquellas familias que no tienen recursos suficientes como para acceder a una vivienda en el mercado, pues que menos... Que han sido desahuciados, por cierto. Claro, son desahuciados o... No sé, es que leía el otro día un caso que es como muy sangrante, ¿no? Una familia que pagaba 50 euros al mes como alquiler social en una de estas viviendas, que era una familia con pocos recursos. Se vende un fondo buitre y cuando el fondo buitre se vuelve propietario le dice a esa familia que tiene que pagar 500 euros al mes. Digo yo, si esa familia pagaba 50 euros es porque no podía pagar más. Si tú le pones que pague 500, la alternativa que le das a esa familia es que se quede en la calle. Lo que ocurre, o sea, que estábamos hablando del mercado laboral, es que hay mucha gente que quiere emprender, gente que tiene ideas, gente que tiene talento, cuya única solución que le están dando es o te vas del país o te endeudas de manera tan exagerada que se quita una... O sea, no se generan incentivos, que es que se les llena la boca hablando de emprendimiento y toda la idea que han tenido es tenerme seis meses siendo autónomo cobrándome 53 euros. Que digo, chicos, si tanto te gusta Europa, mira Europa. Ahí, ahí. Si un autónomo no factura, claro, es que para Europa el que los jóvenes estén preparados aquí es un auténtico chollo, de alguna manera, porque la mayor parte de su preparación se ha realizado aquí. Digamos que la productividad, porque aquí no los quieren, porque aquí les dicen que son unos inútiles, no tienen futuro de ningún tipo, entonces hacen su maleta y se van. Estas personas se forman, se terminan de formar en el extranjero, les dan un trabajo, les dan vivienda, y cuando ya han adquirido toda la experiencia, nos van a facturar a nosotros sus servicios. Claro, sobre todo, habrá que ver si pueden volver. Quiero decir, el gobierno ha negado sistemáticamente hasta que ya ha sido... Claro, porque si dice, bueno, 50.000 ingenieros, los 300.000 doctores se van, nos harán falta en algún momento. Claro, claro, habrá que ver si... O sea, qué mecanismos ponemos para que puedan volver, y el problema es que el gobierno ha negado sistemáticamente que la gente joven se estuviera yendo, lo llamaron espíritu aventurero y luego movilidad exterior. Desde Juventud sin Futuro lanzamos una campaña hace dos años que decía una cosa muy sencilla, que es que la gente joven no se está yendo, la están echando. Ahí, o sea, nos encanta viajar, a la gente joven le encanta viajar. Se han explicado los eufemismos de una manera caprichosa. Pero nos gusta decidir cuándo hacemos las maletas, lo que no tiene mucho sentido es que hay unas políticas que te dicen, fórmate, ahora sí puedes, si tienes dinero, y cuando te forme, vete. ¿Por qué es lo que nos están diciendo? Porque no se está generando empleo, o sea, se está generando poco empleo, y el empleo que se genera no te da para vivir. El problema que tiene la gente joven, aparte del mundo laboral, es que cuando se vayan, yo tengo la incógnita, si siguen este tipo de políticas, que yo tengo la firme convicción de que la cosa va a cambiar y no van a seguir, pero si siguieran, no sé qué mecanismos pensarían los gobiernos que las aplican para que toda esa gente viniera. Esto no es un fenómeno nuevo, lo hemos visto en otros países del mundo, y de hecho, se han tenido que hacer planes de retorno, especialmente en América Latina, que saben mucho de que su gente joven se tenga que ir, pero no ha sido hasta que se han tomado políticas de retorno para que toda esa gente que se tuvo que ir pueda volver de una manera digna, porque lo que tampoco tiene sentido es que te vuelvas cuando has conseguido un empleo fuera, que te vengas otra vez a conocer la precariedad y la miseria, nadie va a volver. Seguramente que lo que se esté planteando sea que aquí se pretenda tener una mano de obra barata, menos preparada y por tanto una explotación y que los hijos de nuestros representantes sean los empresarios y los nuestros sean sus empleados. Quizás sea esta la filosofía que se esté siguiendo. Sí, sí, a mí me da la sensación de que aquí solo hay plan para unos pocos jóvenes, que son la gente que ya viene de familias o sectores que tienen la vida solucionada y esa gente no creo que tenga muchos problemas. Quienes tenemos problemas de edad somos la gente corriente, la gente de los barrios de Madrid y de otras ciudades en las que no se nos está dando mucha salida más allá de alternar paro y precariedad y cuando no hacer las maletas e irte. Yo creo que todos los jóvenes de este país tienen mínimo dos amigos o dos familiares que se han ido a Londres, Alemania, América Latina, Asia a buscar empleo y se han ido porque les han echado y allí encontrarán pues habrá quien encuentre empleo por supuesto pero habrá quien encuentre también precariedad. Y a tu juicio ¿en qué sector profesional es sobre el que más se está incidiendo esta situación? O sea, yo, o sea, el primero es que no existen estudios, o sea, lo digo, o sea, igual que con los becarios no es, o sea, cuando uno se enfrenta a un problema decía Ada Colau con el tema de la vivienda que el primer paso para identificar un problema es conocer la realidad ¿no? Es hacer un diagnóstico Un estudio Un estudio, ¿no? Con, yo que sé, tenemos grandes profesionales dentro de la administración que podrían hacer un estudio muy bueno en profundidad de realmente qué perfil de joven se está yendo, cuáles son las causas, si quieren volver, si no. Yo creo que afecta especial, o sea, afecta a un perfil, o sea, es una cosa muy transversal, ¿no? Creo que normalmente se habla mucho de la fuga de cerebros y solo se pone el énfasis en la gente que tiene una formación universitaria, yo creo que eso es un problema, que se vaya la gente que tiene formación universitaria, pero hacer el énfasis solo en eso y no en la gente que no ha tenido posibilidad o no ha querido acceder a la universidad y que también se está yendo porque no hay que olvidar que la gente joven en este país en los últimos 15 años ha recibido estímulos e incentivos permanentes de no estudies, ponte a currar en la obra, vete al turismo que vas a hacer mucho dinero. Bueno, eso ha sido una realidad. Sí, sí, no, no, era una realidad que se hacía dinero. El problema es que esa gente joven a día de hoy, ahora no tenga empleo aquí porque el porcentaje de la tasa de paro juvenil viene de ahí, que esa gente se vaya de este país también es problemático para este país porque es la juventud independientemente de que esté formada o no lo que a una sociedad es su mejor materia prima, es lo mejor que tiene, que es la gente que va a consolidar lo adulto del mañana, ¿no? Y si hablamos en términos económicos es quien va a pagar las pensiones de nuestros mayores, es quien da las cotizaciones a la seguridad social. Si tú no tienes un grueso de población, suele que ver la pirámide de población en este país, que a veces estamos más envejecidos, ¿por qué? porque es imposible pensar, al menos, no sé si habrá mucha gente joven que pueda pensar en formar una familia en este país, pero como yo, si yo no puedo hacer un plan de vida de aquí a tres meses porque no sé dónde voy a estar, ni se me ocurre tener una familia, ¿no? Y eso, claro, eso cambia los modelos de vida, cambia los estilos y genera que las expectativas de un joven en este país o de una joven en este país no sean las mismas ni por asomo de las de hace 15 años o de las de hace 30. Y eso es problemático, o sea, un país que deja irse a su gente es un país que está perdiendo de lo mejor de sí mismo. es que han llegado a conclusiones palmarías, no hay futuro, saben que no van a tener una pensión el día de mañana, que el futuro laboral que tengan será precario, será malo, no les va a dar derecho a la pensión y sobre todo a malvivir, no les va a dar derecho a vivir con calidad, se tienen que ir necesariamente. Claro, yo creo que es, o sea, por suerte existen visos de cambio, ¿no? en diferentes movilizaciones y herramientas políticas que estamos poniendo en marcha y yo creo que después de las elecciones de mayo, especialmente de las de noviembre, independientemente de los resultados, ¿no?, cuán abultados sean los de una u otra formación, el panorama político de este país va a cambiar y ya no se va a poder seguir legislando de la misma manera miope de la que se ha legislado que es de espaldas a la ciudadanía y sometido a unos poderes extranjeros o unos poderes nativos. Bueno, es que los ciudadanos también han perdido mucha fe en la clase política. Claro, o sea, y no me extraña, o sea, quiero decir, si no hubieran perdido fe me preocuparía más de que se mantuvieran siguiendo fieles. Yo creo que se ha roto, o sea, que esto que se habla, ¿no?, del divorcio de la clase política y la ciudadanía, es que yo creo que va siendo hora de que sea la gente corriente, la gente normal, muy preparada y que se conoce, tanto sabe gestionar, conoce sus problemas, los problemas que viven y los problemas de sus zonas, pues que sean los que, quienes entren en las instituciones y empiecen a legislar para, de cara a la ciudadanía. A día de hoy, existen por desgracia en este país muchos y muchas funcionarios y funcionarias a las que no se les está dejando trabajar. Bueno, no se les deja trabajar porque, ese es un problema muy concreto, no se les deja trabajar porque se utiliza un cuerpo de asesores que no están tan preparados y los funcionarios de carrera están aburridos. Claro, es que hay mucha gente preparada que si tú les dejas trabajar y les dices, pues lo que hay que hacer es generar un buen modelo educativo accesible para todo el mundo y hay mucha gente valiosa en este país que lo puede poner en marcha, lo que no vale, o sea, lo que es imposible hacerlo es cuando tú te traes a tus cuatro amigotes, les pones a dedo, les aseguras un buen salario y que hagan lo que puedan. Bueno, es que en este país el dedo funciona muy bien, Sí, sí, la dedocracia. ¿Veis donde te hablaba de ese porcentaje que existe de gente joven en situación de paro, ese porcentaje entre gente que está preparada y la gente que no está preparada? Me refiero a Semploc, como lo conoces perfectamente, indica que un 67% de ese paro juvenil corresponde a gente sin estudios superiores y un 31% es gente con estudios superiores. Es una realidad también. Sí, sí, yo creo que es que el modelo productivo ha incentivado eso. Claro. Yo creo que, o sea, no es una situación irreversible, hay numerosos casos, especialmente en Europa, que antes lo poníamos de ejemplo de reciclaje formativo y no tienes que tener 40 o 50 años para poder reciclar formativamente. A mí se me ocurre, toda la gente que se ha dedicado al tema de la construcción se puede reciclar perfectamente en un sector que en este país se ha maltratado mucho y que podríamos ser a día de hoy una potencia puntera, que es el tema de las energías renovables. O sea, se ha maltratado, de hecho, se está sancionando a quienes apuestan por las energías renovables. Yo creo que con unos ciclos formativos que pudieran ponerse tanto desde el Estado como desde las empresas encargadas de este sector se podría ser una potencia puntera porque más sol, más viento y más costa que en España no hay. Estamos en algún país que se ha privatizado hasta el sol. Claro, ese es el problema cuando se ponen los intereses privados por encima o por delante de los intereses colectivos lo que generas es por un lado una masa, o sea, un grupo de gente, las redes clientelares y por otro lo que haces es cortar cualquier atisbo de innovación real, de innovar y de nuevos sectores productivos que podrían ser podríamos ser cabeza de Europa incluso del mundo, podríamos exportar y no solo exportar mano de obra o sea, gente joven que se va o viviendas, es que podríamos exportar bienes con valor añadido para todo el mundo y es que el problema es que estos 15 años hemos preferido o han preferido por nosotros generar casas y tú no puedes exportar o sea, tú no puedes llevarte la casa afuera, solo puede venir gente y hay un momento en el que además este modelo se demuestra ineficaz e ineficiente porque por ejemplo con el tema de la vivienda tenemos en Madrid 300.000 viviendas vacías de los bancos claro pero hay 300.000 viviendas vacías y hay gente sin casa y que ha hecho el gobierno lo que hace es vender la vivienda pública las casas de los bancos las hemos comprado a través de la SARE del banco malo hemos comprado todos los activos tóxicos esto impide que la burbuja baje y además esto lo que impide es si les hemos comprado las casas que sean nuestras por favor es que además este es otro principio liberal básico el que se lo compra se lo queda y eso es así por aquí ya hemos comprado unas casas y les seguimos dejando que las gestionen ellos bueno es que es un problema también que habría que tratar mucho más a fondo porque estamos hablando de un procedimiento de ejecución hipotecaria que es un procedimiento que no se ha modificado al día de hoy claro entonces es una reforma muy importante en la que los partidos deberían pringarse a fondo no solo decirlo sino hacerlo yo creo que los partidos tienden a cuando están en la oposición decir una cosa que van a estar en campaña también y luego bueno pues si te he visto no me acuerdo o agacho la cabeza yo creo que en este caso con el tema de la vivienda que yo creo que es como junto al desempleo el problema fundamental de la población la plataforma afectados por la hipoteca ha hecho el mejor trabajo seguimiento acompañamiento de las familias y de propuestas sobre la mesa propuestas viables propuestas que ya se están haciendo en otros países de Europa y que ponen sobre la mesa una cosa muy clara para solucionar los problemas lo que hace falta es voluntad política porque soluciones propuestas ideas ya hay muchas o sea que hay mucha voluntad política para unas cosas claro lo que pasa es que para acabar con los problemas de la población hace falta voluntad política y algo de valentía y tenemos unos políticos que son muy poco valientes al menos cuando se trata de defender a su población y que son muy serviles cuando se trata de garantizar los beneficios y los privilegios de unos pocos pues vamos a hablar un poquito más de corrupción corrupción el tema ¿te parece que tenemos un marco lo suficientemente amplio como para que las cárceles estén llenos de corruptos? pues yo a día de hoy no porque las cárceles lo que están llenas fundamentalmente es de gente pobre y los corruptos aquí parece que si robas 5.000 euros te vas a la cárcel pero si robas 50 millones o 5 millones pues parece que puedes irte tan campante o puedes a lo mejor no devolver el dinero o devolver el dinero y que no te pase nada o como el señor Bárcenas que te puedes ir de vacaciones a tu casa supuestamente embargada mientras hay un proceso judicial de por medio el señor Belesa el problema de la corrupción aunque insistan en que se trata de casos puntuales no o sea yo creo que son diarios los escándalos y las portadas de periódicos que hablan de corrupción y no estamos hablando de una o dos manzanas podridas ovejas negras sino que hablamos del árbol entero una corrupción sistémica yo creo que esto suena como muy fuerte pero creo que la corrupción ha sido parte de la forma de gobierno de este país desde el 78 podemos decir que aquí hay una extensión de la costa napolitana una camorra establecida para está el clan Puyol está el clan del partido popular que acaba de decir el señor el juez Ruz que del 90 al 2008 se financió de manera irregular estamos hablando de que el partido actualmente en el gobierno se ha presentado a cuatro elecciones financiándose de manera irregular si viéramos quienes han financiado este partido que son fundamentalmente entre muchos otros grandes constructoras y grandes empresas lo que me gustaría ver es cuál ha sido la contraparte me gustaría ver cuáles son las recalificaciones las adjudicaciones incluso las reformas que se han aplicado al servicio de estas empresas porque lo que está claro es que aquí nadie da dinero gratis y no me imagino al señor Roy de Mercadona o al señor Florentino Pérez con sus inmobiliarias y sus constructoras diciendo al partido popular no estoy de acuerdo con usted y usted nunca me ha beneficiado pero yo le voy a dar dinero esto a mí me da que además de sobres hay favores y hay legislación y el problema es que cuando se legisla para el que paga bueno aquí siempre lo que ocurre es que el que paga manda y algunos quieren que les paguen las grandes constructoras y otros como en Podemos queremos que nos pague la gente porque las lealtades se deben a la gente Podemos es un patio que ha resurgido como otros pero Podemos tiene cascables también por ahí que dicen que hay cosas extrañas la financiación de Podemos es la financiación más transparente de cualquier partido político de este país que además está en internet que es que he visto portadas periódicos escandalizadas porque alguien cobraba en Podemos claro si es que además han sacado la información de un portal de transparencia que hemos puesto nosotros y nosotras no hay ni un euro de la financiación de Podemos que no esté registrado y que no venga de la gente porque yo creo que esto es importante saberlo tú solo puedes ser leal a un grupo de personas y tú tienes que elegir si eres leal a la gente que tiene poder y a la gente que ha convertido este país en el balneario de Europa o quieres ser leal a la gente que está sufriendo esas medidas y en Podemos lo tenemos claro yo aún no he leído ni he visto en ningún reportaje que Podemos que menciona tanto lo de la casta no sé si un día formaréis parte de esa casta pero todavía no he oído a Podemos pronunciarse si eliminará ese privilegio que significan las pensiones de los políticos un agravio absoluto a todos los trabajadores la forma de obtener las pensiones con dos legislaturas eso es un componente de privilegio de la casta eso vais a luchar por eliminar ese privilegio claro yo creo o sea eso es una competencia estatal bueno es una competencia pero es una injusticia es una agravio absoluta por supuesto no tiene sentido que mi madre tenga que estar trabajando 45 años para tener acceso a una pensión y que los señores yo entiendo que esa pensión que esas dos legislaturas formen parte de la guía laboral del político que ocurre que muchos políticos no conocen la empresa ingresaron en el partido y acaban en el partido pero es un problema de ellos nadie está en política porque les obliguen están por vocación o sea no decía lo de las competencias es que no lo ha visto en vuestro programa tampoco claro pero que es complicado o sea que el programa estatal todavía no se ha elaborado entonces no tendría mucho sentido que por ejemplo en la comunidad autónoma de Madrid nosotros pusiéramos en un programa algo que no entra dentro de nuestras competencias desde luego el tema de la casta que no solo hace referencia a la gente que está en los parlamentos hablo de la casta de los privilegios claro los privilegios yo soy no me cabe la menor duda de que dentro del programa que se elaborará para noviembre que será participado y colaborativo habrá un apartado que no será como solo hablar de las pensiones o sea no será cuando hablemos de las pensiones pero sí será cuando hablemos de la eliminación de privilegios como el privilegio que tienen los diputados por comer en el Congreso por 3,50 y que a un alumno le cueste 7 euros comer por ejemplo la misma empresa del señor Arturo sí 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 prefiero ese privilegio por ejemplo sí sí yo creo que que no tiene sentido que desde Podemos o que les hagan una retención inferior en el impuesto sobre la renta claro yo creo que desde Podemos pensamos y nos lo creemos que la política esto que se llama la política profesional no tiene que tener estas diferencias este abismo entre quien está haciendo esto es un servicio público que puedes estar 4 o 8 años y te vuelves a donde estabas Teresa Rodríguez pues eso no claro no pero bueno yo creo que desde Podemos tenemos la firme convicción por ejemplo Teresa Rodríguez ahora en Andalucía y acabaríais con las puertas giratorias claro o sea Teresa Rodríguez es profesora de secundaria estará 8 años estará 4 y otros 4 si así lo quieren los andaluces y las andaluzas y luego volverá a su trabajo porque sabe perfectamente lo que es su trabajo hablando de puertas giratorias es que me acordaba del señor Morenés que creo que ha sido un innovador porque ha conseguido que la puerta giratoria sea antes y que le indemnicen de dejar de ser ministro y que le indemnicen ha firmado 32 contratos con la que era su empresa y ha conseguido que le indemnicen por una ley que ha aplicado él mismo aunque la firmó el gobierno de Zapatero por la convarración eso es muy escandaloso claro pues yo creo que sí cuando hablamos de que es la gente corriente la gente decente la que tiene que acceder a la política nuestro objetivo no es gente que es corriente que se vuelva un privilegiado no es que es gente corriente que vaya a una institución que haga un servicio público y que luego vuelva a su vida cotidiana que no haya este desfase entre quien es un ciudadano y quien es un político sino porque entendemos que esto es que realmente yo lo creo tiene que ser una cuestión de vocación de servicio público igual que pienso que médicos enfermeras enfermeros doctores profesores lo hacen por una cuestión de vocación de servicio pues yo creo que poner lo mejor que tiene uno y que tiene una a disposición del conjunto de la sociedad y luego ponerlo en otro lugar pero también al conjunto de la sociedad a mí me parece que es lo que debería ocurrir hay que diferenciar dedicarse a la política por esa vocación de servicio y no servirse de la política claro sí 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 esa es la diferencia la diferencia claramente sobre todo además para quien trabajas si trabajas para ti mismo o trabajas para el resto como bien sabes los principales partidos políticos tienen un nivel de corrupción importante el partido del gobierno con su gürtel y otras y otras campañas y también el PSOE en Andalucía pues los seres de Andalucía son también muy escandalosos por parte del gobierno ¿tú crees que tenía que haber dimitido en pleno el gobierno? yo creo que un partido en el gobierno que se ha demostrado que ha sido financiado de manera irregular no sé a qué está esperando la verdad al hablar de corrupción de los partidos yo creo que el ejemplo perfecto que lo tenemos en la comunidad de Madrid es Bankia digamos que ahí han estado todos todos los colores políticos han estado manchados y han demostrado que aunque tengan posturas diferentes sobre algunos temas quien les financia quien les da el motor para seguir funcionando como grandes organizaciones que tienen pues todas sus gentes y demás sigue siendo el dinero de todos y de todas ¿se trata de demonizar a todos los políticos? no ¿se trata de poner mecanismos de control que no permitan que vuelva a pasar lo que ha ocurrido? por supuesto yo creo que en política la confianza no es buena la confianza está muy bien pero que no se basa en una cuestión de confianza no es que de este me fío porque le conozco no lo que pasa es que hay que poner unos mecanismos porque no puede ser que en esta comunidad se haya llevado a la quiebra a un banco que ha tenido que ser rescatado para que ha financiado sistemáticamente a los partidos políticos y que están pagando los ciudadanos los ciudadanos o sea Caja Madrid ha perdonado 15 millones de euros al Partido Socialista y 3 millones de euros al PP alguien se puede imaginar no solo el Partido Popular del Partido Socialista si vais a gobernar vosotros no vais a utilizar créditos a la banca no, no, no o sea era lo que iba a decir alguien se puede imaginar que un partido político que está financiado por los bancos va a tomar alguna medida que mínimamente cuestione el orden en el que los bancos tienen unas posiciones privilegiadas es que yo no me lo imagino por eso desde Podemos no pedimos ni un euro a la banca y lo estamos haciendo primero a través de crowdfunding que son las donaciones y ahora en Andalucía y en todos los procesos autonómicos lo vamos a hacer a través de microdonaciones que cambia un poco el modelo y es haces una donación a Podemos y Podemos cuando recibe la subvención por los gastos te lo devuelve y así todo el mundo sabe lo que da lo que viene eso va a ir en vuestro programa eso ya está aprobado eso no es programa eso ya es funcionamiento de todos los procesos autonómicos y así sabremos a quién le tenemos que deber de alta que desde luego no va a ser a banquia Pablo ¿tú crees que nos sobran senadores una pregunta yo creo que la cámara del senado estaba pensada para una cosa que era la representación territorial por una cuestión de la riqueza que tiene este país y que ahora sirve como cementerio de elefantes para los partidos es decir al que ha hecho un poco bien prestados pero que tampoco le queremos dar la patada una empresa de recolocación sí pues le meto ahí se tiran cuatro años como el consejo de estado sí bueno creo que el consejo de estado pintan más de lo que nos hacen creer porque yo o sea porque son menos conocidos me refiero normalmente las decisiones aparte del parlamento son vinculantes se toman en otros sitios y es extraño que no conozcamos que no sea como de Vox no sea Vox Populi quien conforma este tipo de las altas instituciones si el consejo de estado es una alta institución y el regional también el regional vale son los alcaldes en el consejo de estado donde acaban los alcaldes unos sí y otros no pues sí a ver yo creo que el senado o sea como que cuando hablamos de regeneración política no se trata tanto de perdón no hablo de eliminar el senado y no hablo de eliminar el consejo de estado hablo de reducirlo y reducir sus sueldos yo lo que creo es que no puede o sea no tiene sentido que nadie ni en el senado ni en el congreso ni en la asamblea de madrid cobre 10 15 veces más de lo que cobra un ciudadano corriente eso no tiene sentido y que lo que hay que hacer es garantizar cuáles son los objetivos de cada institución política si el objetivo del senado es la representación territorial el reconocimiento no sé qué hagamos eso que no sea un mero trámite o cambiar parte de su función y que esos informes sí sean vinculantes claro pero además que al final tenemos una ley que viene del congreso pasa al senado o sea si no quiere el congreso pasa al senado luego pasa al congreso y ya se aprueba que es que al final parece que es como el medio pedir permiso pero que no pasa nada porque te digan que no o sea que su capacidad de premiar o de castigar no tiene sentido y entonces si tú premias o castigas sin consecuencias ni premias ni castigas lo que haces es prácticamente una cosa consultiva y en tu opinión el tribunal de cuentas ¿qué habría que hacer con el tribunal de cuentas? pues el tribunal de cuentas en primer lugar no debería estar conformado por la mayor o sea que la mayoría de sus miembros fueran familiares amigos conocidos de a quien tienen que controlar porque el problema es que entonces vamos a tener que tendríamos que generar otro mecanismo otra institución que controlara a quien controla y esto puede ser una cosa infinita tiene que ser un organismo verdaderamente independiente que ponga sobre la mesa los papeles a día que ponga a punto la financiación formado por profesionales de la universidad por ejemplo de la universidad o que incluso vengan de la empresa preada como que el problema es la vinculación que tienen con quien tienen que controlar y habrá que también ser honesto y si tú en un momento dado estás en el tribunal de cuentas honesto es una palabra complicada en este país si tú estás en el tribunal de cuentas y te va a tocar controlar a alguien que puede haber un conflicto de intereses pues dilo y se te puede apartar en ese momento para que lo controle otra persona porque esto ocurre en otras profesiones y parece que el tribunal de cuentas está eximido del resto de condicionantes que ocurren a su alrededor y eso es falso claro es el escudo defensivo cuando se descubra un partido político de una irregularidad en un asuntillo de estos de nada lo primero que se que se expresa el encargado de turno es que las cuentas están auditadas por el tribunal de cuentas claro que es como si me audito yo me cuento a mí mismo lo que no se dice es que se auditan una vez que han prescrito ya claro es que el problema también con el tema de la justicia es que no tiene mucho sentido que nos enteramos de lo que ha ocurrido en este país hace 15 años porque ¿qué está ocurriendo ahora? que nos estamos enterando de la financiación del Partido Popular de Caja Madrid pero es que estas son cosas que han ocurrido hace 10 y 15 años ¿qué está ocurriendo ahora? porque yo me lo pregunto si me estoy enterando hace 15 años ¿vamos a tener que esperar 15 años para enterarnos de cuáles son los chanchullos y el tráfico de sobres que está habiendo ahora? pues yo confío en que no ¿hay sobres ahora? yo creo que sí sí sí, sí, seguro seguro, ¿no? sí, de hecho la mayoría de contratas y subcontratas de la administración pública seguramente haya sobres de por medio ¿y cuando se hace una reforma de una sede de un partido o de muchas sedes y se culpa al arquitecto eso no se te lo opina? pues yo no no voy a entrar en calificativos porque sería un poco impertinente pero creo que si tu casa se ha reformado de manera irregular la culpa es tuya no del arquitecto muy bien Pablo pues hasta aquí está agradable la entrevista esperamos tenerte más adelante con otra cuestión y muchas gracias muchas gracias a ti hasta luego y a ustedes hasta hoy la verdad es escondida finaliza este programa volveremos otro día con un nuevo tema para destapar nuevas cuestiones muchas gracias buenas tardes y luego hagan exclamaciones gracias